¡Suscríbete al canal! La maestra me regala Pokébola, si no... ¡Uy! Perfecto. A ver, matchup. Tiene una musculatura especial que nunca se agota por mucho que la use. Este Pokémon es tan fuerte que puede derrotar a 100 personas adultas de una sola vez. Ok, aquí viene Historia. ¡Ey! ¡Tenemos el mismo peinado! ¡Casi! ¡Buenas! ¡Asteron! ¿Por qué se me hace conocido? No te había visto nunca por aquí. ¿Entrenas Pokémon? ¡Así es! Me llamo Arehansuro y hace poco tiempo que empecé mi viaje. ¡Mis Pokémon están listos! ¡Wow! Por lo que veo tienes mucha energía. Eso es imprescindible para entrenar Pokémon. Mi nombre es Teron. Me alegro que nos hayamos encontrado, pues precisamente había salido a Ciudad Spica. En busca de entrenadores como tú. Estoy haciendo publicidad de un edificio que se encuentra muy cerca de aquí. Se trata de la Facultad de Combate. Es un lugar donde trabajan grandes expertos que han estudiado durante años los combates Pokémon. Precisamente soy el director de ese edificio. En la Facultad de Combate no encontrarás entrenadores para luchar para él. Para eso ya existen los gimnasios Pokémon. Nuestros expertos te contarán todo lo que quieras saber sobre los combates Pokémon. Puedes encontrar información bastante útil de todo tipo. Incluso los entrenadores más experimentados vienen a visitarnos de vez en cuando. Si quieres convertirte en un maestro Pokémon, no dejes de pasarte por la Facultad de Combate. Espero verte pronto por allí. Estoy leyendo muy rápido porque esta es la parte que más me aburre de Pokémon Reloaded. Esta, exactamente justo esta. No otra, esta misma. No sé, me aburre siempre. Y lo bueno es que está al principio. Pero me aburre. Ahora tengo que volver al trabajo. Te dejo mi número de teléfono. Perfecto, Teron. Antes de irme, dime. ¿Dispones de un diario de viaje para tomar apuntes sobre tus objetivos y metas? Pienso que es bastante útil llevar un registro de todas tus misiones. Toma esto. Siempre llevo alguno de sobra. Has obtenido un cuaderno. Te faltó el turururu. Es desgracioso que Teron haya sido quien dice. Has obtenido un cuaderno. Se me hace muy raro que una persona te lo diga. Es como el taquero que te va a dar cinco tacos. Has obtenido cinco tacos de suadero. O cinco tacos de campechano. Sí, es como que... Si vienes a verme a la facultad te daré otro regalito. Apúntatelo en el cuaderno para que no se te olvide. Hasta luego. En parte esto no me gusta porque por mucho que yo me pase un gimnasio, obtenga medallas, etc. ¡Ay, qué bonito se ve Meryl! ¡Oh! Se ve pachanchito. Lo que te dan, al menos yo nunca lo utilicé, que yo recuerde. Siempre lo vi como que... Ah, ok. Adiós. ¡Hombre! He enseñado ataques muy chulos a Meryl, pero no me gustan todos. En Ciudades Pika vive un anciano capaz de hacer que los Pokémon olviden ataques. Así que tendré que hacerle una visita. Perfecto. Me gusta mucho el puntero de esta cosa. ¡Ah! Vamos a verlo. Ah, no. Es que quiero ir primero a la ciudad. Quiero comprar Pokébolas. ¡Tun! ¡Tun! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Esto cambió! Esta parte cambió, ¿eh? Esto no estaba así, que me acuerden. Había unas estructuras más arriba. Como por acá. De hecho, por acá. Y tú tenías que hacer... No, aquí mismo. Y tú tenías que entrar como que en ese pasillito. Y así. Llegaba hasta la piedra. ¡Ah, sí! ¡Sí había visto esto! ¡Oh! Pokémon prehistórico Tyran... Ty... Tyrantrum. Está bonito Tyrantrum. Sí había visto cómo cambió el gimnasio hace años. Está. ¡Genial! ¡Ey! Ya está feliz. Ya está feliz el... Yvi. No te distraigas, Arigán. Es que está muy chido todo. Se ve genial. Se ve épico. Ah... Quiero ir... Aquí está. Bienvenido a la tienda Pokémon. ¿Qué te encargo? Loco Balls. ¡Hey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Esto es más rápido. Que bien, que bien, que bien, que bien. Vamos a comprar 12. Sí. Ya estamos. Tenemos una tienda cerca. Voy a comprar 3 Loco Balls. Ah, pociones. Dice que tengo una. Vamos a comprar otra. Antídoto. Tengo 2. DT. Trampa Rocas. ¡Oh! ¡Y cuesta 25! ¡Oh! Me gusta desataque. Yo compré... Vamos a... No, no, no. No guardes dinero, porque luego lo pierdes. Pierdes algún combate y ya valió gorro. ¡Oh! Quiero repeler. Ahorita tengo un Pokémon. Parálisis. Tengo muchas vallas. Yo creo que sí voy a comprar unas Poképolis. Otras 10. 10. 5. Ah, no tengo la flauta, así que me van a servir dos... Dos despertares. Usas repelente. Mantienen a los Pokémon a raya, así que es muy útil si tienes prisa. Eh, tienes razón. ¿Llevas antídotos contigo? Pareces una idol. Si un Pokémon envenenado está combatiendo, perderá energía muy rápidamente. No lo olvides. Ya lo olvidé. Adiós. Ah, curar a los Pokémon, es cierto. Ok, hablemos una vez con el viejito. Parece que los equipos... Parece que los equipos de malos aparecen en los periódicos todos los días. Hoy sábado, el equipo Requiem y el equipo Galactic trafican con Pokémon robados. Qué triste, qué triste, qué triste. ¡Hombre! Ah, yo lo veo más como un niño o niña. Mi Jigglypuff sabe usar el ataque Canto. Es un ataque realmente útil. Es capaz de dormir al oponente durante un rato. Los ataques Hypnosis, Omnífero y Espora también tienen este efecto perfecto. Ah, quería hablar con el Jigglypuff. Es un Jigglypuff. Jigglypuff usó Canto. Todos los Pokémon se han dormido. ¿Qué? Bueno, de todas maneras tenía que... ...regresar a estos pequeñines. Ya me dijeron con el... Ya me dijeron que con los combates dobles... ...tengo que usar la S. Y que se van haciendo más cajas. Se van desbloqueando. Eso me late... Me late, colgate. Dito. Imagino que a Dito lo dejaron... ...que pudieras conseguirlo antes... ...de la guardería... ...para que aproveches mejor la guardería. Hablo como si Fer fuera una empresa. Es que ya se siente así. La neta. Vaya aranja. Ok. Ya ya dice Museo. Vamos por... A ver a Teron. Teron. Sí, me van a salir... ...Pokémonos. Muy bonitos. Que si hoy vamos a entrar al gimnasio... ...no tengo idea. Tal vez sí, tal vez no. No lo quería matar. Es que... ...me dejo llevar a veces. Tampoco he sacado a Eevee. Tengo que sacar a Eevee más seguido. Por cierto, no les he comentado... ...que me gusta mucho cómo se ve Eevee aquí. No sé, como que los hicieron más pachoncitos. ¡Oh, Rokrus! ¡Eres mío! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! A ver. ¿Por qué o la ve? 38. ¿Quién es débil? Squirrel. Squirrel. No. Placaje. Tengo que bajarte primero a la defensa... ...porque sí me estoy manchando con lo débil. Vale. ¡Wow! Le bajé mucha defensa y aún así... ...está muy resistente al placaje. Miren nada más. Nada más le hago uno y ya le bajé todo. Cuando le baje todo... ...le voy a bajar dos. ¡Ay! Cálmate. Ok. Un golpe más. ¡Poque volvee! 48. Con eso te quedas... ¡Poque volvee! Con... ¿Qué? 66. ¡Por favor! ¿Quieres quedarte? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Su carácter amigable lo convierte en el Pokémon ideal para entrenadores novatos. Sin embargo, al crecer suele volverse un poco agresivo, costumbran a vivir con los humanos desde la antigüedad. Intuyen si su entrenador está triste, en cuyo caso no se despegan de su lado. Estoy débil. ¡Qué bueno que no voy a combatir contra entrenadores en este camino. A ver, vamos a entrar. Ya lo visité. ¿Qué? 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 Ya lo visité. Mi último proyecto fue fundar esta facultad con el objetivo de instruir a entrenadores con ganas de adquirir conocimiento. ¿Me das mi regalo? En este edificio encontrarás verdaderos expertos en el combate Pokémon. En un principio la facultad de combate está orientada para entrenadores, inexpertos o novatos. Pero aún así eres un entrenador experimentado. Te recomiendo que hables con todos nuestros expertos. Seguro que puedes aprender cosas muy útiles e interesantes algún día. Sí, lo sé. Es posible que hayas probado muchos videojuegos de Pokémon y querés saberlo todo. Como habrás observado, eso de los combates por turnos no funciona en la vida real. Aquí las cosas son muy diferentes. Si crees que el Pokémon enemigo va a esperar a que decidas qué ataque usar, lo llevas claro. No me he olvidado de que te prometí un regalito si venías a visitarme. Gracias. Aquí lo tienes. Gracias. Has obtenido pulsera Z. Ah, gracias. Ese objeto... Que te he dado es bastante valioso, pero no me refiero a valioso para venderlo en una tienda Pokémon. La verdadera utilidad de la pulsera Z es la posibilidad de realizar movimiento Z. Me cansé. Si un Pokémon lleva equipado un cristal Z y conoce un movimiento compatible, podrá utilizar un poderoso movimiento Z. Estos ataques solo pueden usarse una vez por combate, pero pueden ser devastadores y no suelen fallar. Por cierto, si consigues derrotar a Mino, líder de gimnasia de ciudad Spica, vuelve a esta misma ruta. Podrás conseguir un cristal Z. Te deseo mucha suerte en tu viaje. Si consigues las ocho medallas, ven a verme y te daré otro objeto. Ay, ya me cansé. Bueno, al menos... La facultad ya no suena tan aburrida. Pero... A su mecha. 17? A su mecha. Leí tan rápido que me quedé sin aire y me estoy mareando. Porque leí desde el estómago, no desde el diafragma. Y eso marea mucho. Es que me aburría mucho y... Era un momento para emocionarme, pero no me esperaba esa noticia y me gasté todo mi aire. Y estoy can... Cansadito. Las MO y las MT se pueden usar más de una vez. En algunas regiones las MT son tan débiles que al usarlas se des... ¿Qué? Se destruyen. Ah, ok. Yo entendí, se distribuyen. Un movimiento de MO es aquel que un Pokémon puede usar fuera de combate. Por ejemplo, cualquier Pokémon que haya aprendido golpe roca puede destruir rocas si su entrenador tiene la medalla Petrusco. Yo creo que si el siguiente capítulo me voy a aventar la... El gimnasio. A ver, vamos a verlo. ¿Cómo está por dentro? ¡Es lo mismo! Ok, parece que no hay combates dobles. Son dos combates. Sí, me lo... En el siguiente capítulo. Sí, sí, sí. Con calma, con calma. Quiero pasarme este juego con calma y a la vez tan rápido como se vea posible. Hace tiempo este laboratorio estaba abandonado hasta que un día se instalaron el profesor Cerval y sus ayudantes. Investigador, el profesor Cerval es un tipo muy serio, es un viejo amigo del profesor Oak. De hecho, es de mis profesores favoritos. Los Pokémon evolucionan de forma distinta dependiendo de la especie, cada vez que capturas un Pokémon actualizaremos tu Pokédex con sus datos evolutivos. ¿Y por qué no mejor de una vez? Así que tú eres Arehansuro. Encantado de conocerte. No estaría mal que pudiéramos comunicarnos de algún modo. Excelente, lo tengo en el teléfono. ¿Qué más me dices? En este laboratorio estudiamos la evolución de los Pokémon. Hemos trabajado muy duro para que tu Pokédex te demuestre cómo evolucionan los Pokédex. ¡Los Pokémon! Por cierto, si consigues ganar la medalla de esta ciudad, ven a verme y te daré un regalo. Oh, Togepi. Perdón por el spoiler, es Togepi. Ah, me vas a cobrar, ¿verdad? Bienvenido al Museo de Ciudades Pica. La entrada solo cuesta... Ah, 50 centavos, sí puedo. Todos mis fósiles contienen ADN de Pokémon antiguos. Todos estos fósiles. Me pregunto cómo sería la vida en aquella época ancestral. Sí, estoy muy cansado como para ahorita combatir. Así que este será solo de... Lectura. Y para eso también estoy muy cansado. Algunos dicen... Algunos dicen que los Clefairy vinieron del espacio. La indicación más clara que la vida inteligente existe en otro sitio del universo es que nunca he intentado establecer contacto con nosotros. ¿Qué, qué, 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 qué? En otro sitio del... Es que nunca... A ver, vuelve a leer, creo que no lo entendí. Algunos dicen que los Clefairy vinieron del espacio. La indicación más clara que la vida inteligente existe en otro sitio del universo es que nunca ha intentado establecer contacto con nosotros. Ah, creo que está usando información real. O sea, creo que... Sí, que si existe vida en otros planetas no tiene la tecnología para comunicarse con nosotros. Que técnicamente tiene la misma tecnología que nosotros. Y para cuando la logren inventar, si es que la logran inventar, nosotros también ya habremos inventado y nos hubiéramos ido de la Tierra o hubiéramos muerto. Lo que pase primero. Así que encontrarían un planeta habitable y desértico. O sea, sin nosotros. Animales habrá. El año pasado intentaron robar en el museo y yo estoy aquí solita. Pero el líder Mino los detuvo fácilmente y sigo aquí solita. Creo que como recompensa le entregaron uno de los fósiles. Y estoy aquí solita. Porque soy una niña. Por alguna razón la niña está sola. Sin vigilancia. Ok. Estoy trabajando en la adquisición de más piezas para nuestra colección. Soy un buen negociante. Algunos de los fósiles que hay expuestos los encontró Roku. Un líder de gimnasio vecino. En una de sus expediciones. Roku. Es increíble que el ADN de estos Pokémon haya quedado intacto después de tantos años. En un laboratorio de pueblo Kena han conseguido que vuelvan a la vida. A pesar de las dificultades técnicas que esto conlleva. Ya me estoy emocionando nada más. Historia. Hasta que hablen de Junova y las islas de en adelante. Y bueno las regiones. Y ya no tengo ni idea de que están hablando. Yadut. Yadut. No. Yadut. Yadut. ¿Conoces al líder de gimnasio de Ciudades Pica? Sí. Su nombre es Mino y además de fuerte es guay. Todos los respetan y admiran mucho. Yo quiero ser líder de gimnasio como él. No sé si te lo he dicho pero Mino es mi hermano. Ah. No me acordaba. Qué buena onda. No me acordaba que Mino tenía un hermano. Estas horas no dan nada bueno por la tele. Se nota que eres extrovertido. Mi primo Javi está haciendo experimentos raros a todas horas. Si decides ayudarlo seguro que te mete en un lío. En ocasiones hay que saber decir que no. Y yo no sabré hacerlo. ¿Verdad? Ya me acordé quién es. Rayos. ¿Cuántas veces he hablado con Zuro? No te había visto nunca por aquí. Al llegar a un lugar nuevo lo mejor es explorarlo de cabo a rabo. Nunca sabes qué puedes encontrar. Pues quiero usar el... ¿Qué es psíquico? No. ¿Cómo se llama la técnica que visualiza? Ah. Esta es la de los... ¿Casa de los neurólogos? Ojo, ojo, ojo algo. Con el cual podrán encontrar objetos en todos lados. Saludos. Soy... Yo soy capaz de hacer que los Pokémon olviden ataques. Además no cobro por ello. Al menos ya no. Gracias, pero no. Vuelve cuando quieras. Gracias. Buenas. Yo soy capaz de hacer que los Pokémon olviden habilidades externas. La única condición es que una vez hecho. No habrá vuelta atrás. No. Y tenía que hablar como viejita. Es que estoy cansado. El profesor Cerval siempre está metido en su laboratorio. Es un hombre que me da un poco de miedo. Procuro no acercarme mucho a él por si me echa la bronca. Y eso que no he hecho nada. Sí, su cara refleja eso. Yo tenía un maestro que tenía esa cara. Y él mismo entendía. A mí me llaman cara de perro. Y a veces... Sí. Él solito se puso el apodo. Bueno. Sí, él solo se puso el apodo. Sí tenía cara de amargado. Gruñón. Pero era buena onda. Estricto, pero buena onda. El aburrimiento no es malo. Te ayuda a pensar o hacer cosas que no hubieses hecho si estuvieses ocupado en otra cosa. La verdad, acabo de olvidar todo lo que me dijiste. No es mentira. Tienes pinta de entrenar Pokémon. El líder de gimnasio es bastante fuerte. Si vas a retarlo, será mejor que tengas un buen equipo. Me estoy cansando de obtener información. Hay que tener confianza, pero muy fuerte... Pero... Por muy fuerte que seas, si bajas la guardia, acabarás perdiendo. Kriketan. Mis dos hijos son entrenadores Pokémon. Uno es amante de los bichos y el otro de los pájaros. Lo cierto es que es un poco peligroso dejar estos Pokémon solos. Porque se los pueden comer. La habilidad de los Pokémon depende del entrenador. Por muy débil que sea un Pokémon, si su entrenador es bueno, podrán ganar muchos combates. Muy cierto. Me falta una casa y después vamos a la izquierda. Ah, esa señora se ve muy seria. Ah, se ve muy diferente... El diseño aquí del comentario. Bueno, del diálogo. Que el Sprite. El Sprite parece una China... Vieja, señora, amargada. Y en los diálogos se ve buena onda. Así como que... Ah, te va a regalar galletitas. A partir de las 7 de la tarde, cuando se hace de noche, se pueden encontrar Pokémon interesantes en el bosque Spika. Gracias por la info. Aquí había algo. Yo me acuerdo que aquí había algo. No puedo pasar. Pero claramente puedo pasar. El Sprite antiguo me hubiera dejado. Creo que había algo por aquí antes de llegar con él. No. Me acuerdo que había algo... O será una piedra mega. Creo que sí, aquí hay una piedra mega. Pero como no tengo todavía la... No he desbloqueado las piedras mega, pues no va a aparecer, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo que aquí encontrábamos una piedra mega. ¿Para quién será? No me acuerdo. Tanto me tardé que ya está creciendo las plantitas, ¿eh? Que no digan que no sé leer. Bueno, he demostrado que no sé leer. Me cuesta mucho. Atrapemos unos cuantos Pokémon y después nos vamos... A seguir trabajando. Porque yo quiero dormir, pero tengo que seguir trabajando. Mi vida es una aventura llena de... Oh, 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 oh. Solosis. El Pokémon Germen. Es un Pokémon... Que también me gusta, pero se me hace el diseño feo. Desata su poder psíquico para ahuyentar al enemigo. Ah, es el Pokémon célula. Yo lo llamé el Pokémon Germen. Se comunica con sus compañeros por telepatía. Puede vivir en cualquier ambiente gracias al líquido especial que recubre su cuerpo. Por cierto, algunos se preguntan qué onda con la música, ¿no? Es que la tengo desactivada. Estoy acostumbrado a jugar Pokémon Reloaded sin música. Porque originalmente, cuando yo empecé a jugar Pokémon Reloaded, lo jugaba con música y me acuerdo de las canciones y todo. Pero cuando empecé a grabar Pokémon Reloaded, que ya era la beta 17. ¿Cuál beta era? Era una beta. Este... Que originalmente no podías pasar de la Liga Star. La Liga Star era lo máximo y cuando empecé a subir videos en YouTube, ya no era la Liga Star, ya eran las demás ligas. Pero me crasheaba el juego por la música. O sea, ahorita puedo estar jugando normal y de repente, sin previo aviso, se me cerraba. Así que la desactivé y me acostumbré a jugar sin la música. ¡Lo sabía! ¿Has encontrado a Mineral Evolutivo? No, sí, ¿no? ¿Sí se llama? Todavía me acuerdo cómo ordenar esta cosa. Sí. Aquí está. Reacciona con los cristales Z para realizar movimientos Z. Interesante. Ordenemos esto, esto... ¡Ah, tengo un revivir! ¡Qué buena onda! Proteínas. ¡Ah! Ahora los separaron. Medicamentos. Y mejoras. Ok. Ya voy a encontrar el Mineral Evolutivo y me salgo. Aumenta defensa y defensa especial de Pokémon que pueden evolucionar. Vamos a dárselo a... ¿Quién tiene la defensa más baja? No era lo que quería hacer. A ver, ¿quién tiene la defensa más baja? 39, 35, 29, 18. Espero va ganando. 25, 35, 15, 15. Bueno, por obvias razones. Se la vamos a dar a Squirrel. Y por cierto, hay que entrenarlo. Ah, por cierto, me están... Una cama me está diciendo sobre los directos. Realmente no estoy seguro de poder hacer directos. Y en caso de que pueda, sería muy noche. Para muchos de ustedes que me están viendo, sería muy noche para ustedes. Y podría hacerlo en mis días de descanso, pero tampoco es como que tenga mucho tiempo en mis días de descanso. Quiero quitarle el objeto. Concéntrate, quitar ítem. Usar. Dar. Ah, a Squirrel. Es que el único lugar... Bueno, la única posibilidad sería de jugar en la tarde. No podría porque no tengo un cable de red. Y tampoco un buen internet, que digamos. Y sin eso, ¿cómo le hago? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nos falta descubrir uno. Dos, tres, cuatro. Van a desaparecer en el día. Ya veré si se me ocurre algo, ¿ok? Créanme que sí me gustaría. Y si lo juego en directo, me gustaría empezar desde cero, pero en difícil. Eso estaría chido. Es que necesito comprar un cable de red y no tengo dinero para comprar un cable de red. ¡Ah! Esto es muy complicado, tío. A ver, que me regresen. Quiero que me regresen antes de irme. ¿Has ido al gimnasio de la ciudad de Spica? Si ganas al líder en Mino, te dará una medalla. Y yo por decisión propia me tengo que regresar, ¿verdad? Ah, vaya. Te voy a aprovechar este tiempo para leviar a Squirtle. Ok. Squirtle, vamos a leviarte. De hecho, no. Estoy manejando mal este trick. Tengo que regresar a los Pokémon que ni siquiera voy a utilizar, para empezar. Y es de días que seguramente aparecerán los otros Pokémon. Ah, tanto que hacer. Rockruff. Bye. Solo lo haces. Solo lo haces porque te lo pedí. Mover. Aquí está. ¡Hey, hey! ¡Mad! Bajamos una... Bajamos... Ya tengo un buen desueño. Le bajamos vida. Y que Squirtle dé el golpe final. En serio, Squirtle. Quiero que aunque sea prendas, pataque burbuja. Vale. Esto no es escurro. ¿Qué pasó? Porque miren, solo bajo uno. Y no tengo repartir experiencia. Al menos subí la defensa especial. Y la defensa. Que por cierto, ahora que le puse un ítem, un objeto, ¿cómo se verá en las estadísticas? ¿Se verá? ¿Se verá o no se verá? Muerto. Literalmente. Salió una calavera. Squirtle, acabas de subir de nivel y no aprender ninguna técnica. Squirtle, te ocupo con ataques tipo agua. Ok, ya lo tengo. Así que... Mira, Squirtle. Con un ataque agua, este pajarito... Moriría. Ah, no. Pero es que no es tipo fuego todavía. Bueno, olvídalo. No va a morir. Su Squirtle, empiezas a hacer... Empiezo a ver tu fuerza. Empiezo a ver tu fortaleza. Pokémon. Habrá nuevos lugares. Oh, perfecto. La... Mi revancha. Ahora sí te voy a capturar. Ok, un golpe más. Elijo Squirtle. Pego. Se nota... Se me nota que estoy cansado, ¿verdad? Esto es disculparado, pero es que sí estoy muy cansado. Esta hasta se me sale la voz de malandrín. De esos que no aguantan el chile pequeño. Vamos, Squirtle. Tengo fe en ti. Aprende una técnica para ellos. Para los que nos están viendo. Vamos. Vamos, Squirtle. Hazme ese favor. Ya me quiero ir. Espera. Lo vencí, ¿verdad? ¿No lo capturé? Demonio. Sí, no leí la Pokédex. O sea, no lo capturé. ¡Ah! Ya estoy cansado. No. ¿Qué? Squirtle. No voy a ver la Pokédex para ver a qué nivel aprende algo. ¡Ya sabe burbuja! ¿Por qué no me fijé antes? Aumenta su defensa. Y torrente. Mejor ataques de agua cuando... Ok. Tiene burbuja. Tiene burbuja. Ya me voy a dormir. Bueno, acá más. Hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. Yo me despido. ¡Sai, sai! Sayonara.